¡Vamos a la zona segura! ¡Vamos a la zona segura! ¡Ay, güey, güey! ¡A ver, güey! ¡Más palomas, güey! ¡Aparte se llevan el jeep, güey! ¿La muerte qué? Aparte se llevan el jeep, güey. ¡Ah, sí! ¡Los perros, güey! ¡Ah, sí! ¿Qué viene? Está lastimado de aquí. ¿Cómo sabes qué es eso? ¿De qué? Está lastimado. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. ¿Quién es el doctor Constantino Carcaño? ¿Lo conocés? No. 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 A ver, a ver. Está leciendo de aquí. Hay un güey pesquita a mi derecha, ¿eh? No. Oilo. Aquí están, güey. Voy a tirar. Tírale, 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 güey. A ver. Ahí está. Está uno vacilo, güey. Eso. No, no, no. 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 Tres rayitos, güey. Tienen desgastadas. Ah, cabrón. No, no, no. Tenemos que llegar aquí, güey. Vamos a recibirlos, vamos a recibirlos, güey. ¡Córrele, córrele, córrele! Tienen que venir la mayoría para acá, güey. ¡Híjole! ¿Dónde están, güey? ¡Híjole! Me quedan una granada, güey. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Está batido? ¿Dónde están, güey? No los veo, güey. ¡Márdenos, güey! ¡Ahí están, güey! ¡Ahí está, aquí está, aquí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Sí, hijo de la señora! ¡Se le van a levantar, se le van a levantar! ¡Sí, sí, sí! ¡Se le van a levantar! ¡Gracias, güey! ¡No grites, güey! ¡No grites, güey! ¡Relájate! ¡Vale, güey! ¡Me emocionas, güey! ¡Sí, güey! ¡Me parece señora acostada, güey! ¡Miren de arriba, güey! ¡Vamos para acá! ¡Vamos acá a la orilla, güey! ¡Vente! ¿Aquí vengo? ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡No puedo subir, negro! ¡Búscale, búscale, güey! ¡Escima de mí, güey! ¡Escima, aquí! ¡Escima del DC, güey! ¡Abatido! ¡Lo maté! ¡En el techo, güey! ¡Hay otro cabrón en el... ¡Sí, del otro lado! ¡Del otro lado! ¡El otro lado, güey! ¡Sí! ¡Tuve chile ese, güey! ¡Ahí es un, güey! ¡Sí! ¡Mascucha, o qué! ¡¿Te lleno nada más?! ¡Sí! ¡Ahí donde está la marca sola y otro, güey! ¡No! ¡Está ahogándome el gas, güey! ¡Está ahogándome el gas, güey! ¿Cuántos quedan, güey? ¡Oh, el de acá abajo no ha salido, güey! ¡¿Cuántos quedan, güey?! ¡Oye, suya lo que te digo, güey! ¡Escúchame lo que te digo, güey! ¡Escúchame lo que estamos desca! ¡Escúchame, cabrone! ¡Escúchame el cabrón! ¡Está ahogándome el gas, ahí! ¡Está ahogándome el gas, ahí! ¡Está entre los mejores! ¡Está ahogándome el gas, está de ahogándome, güey! ¡Ahí está listo, está uno, güey! ¡No te pegue! Te dan tres cabrones. Te dan cinco. Te dan cinco. Estoy muriendo, estoy muriendo. Salta uno, falta uno, falta uno. Correle güey, correle. ¿Qué pasó güey? Este para acá, este para acá. No llego, este para acá, no llego güey. Ponte placas. Ponte placas, ponte placas. ¿Dónde está el cabrón güey? Ponte listo güey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí va. Abatido. Me lo jingue güey. Ay, cómo ganar. Ay, cómo ganar. Ay, cómo ganar. Ay, cómo eres gritón güey. Qué vergüenza güey. Parece que te salió un ratón güey. Qué chingado que es uno que nací, cabrón. ¿Qué? El único juguete que tenía güey. Lo borré hasta el final. No hay cómo ganar. Muy bien negrito, muy bien. Y no vamos a ir amiguitos. Vayan, sigan practicando y gracias por participar. Amiguitos, amiguitos. A ver, ya lo grabo. Mezclado. Mezclado. A ver, ya lo prefijan. ¡Gracias!